¿Qué onda giles? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video esta vez de Oldas, la parte número 4. Y nada, vamos a seguir exactamente donde lo dejamos en el episodio anterior. Aviso, desde la parte número 3 a la 4 pasaron como dos semanas en el medio, así que estoy muy duro. De vos me acuerdo. Hola papá, ¿todo bien? ¿Peladito? Pero sí, si me ven un poco más duro... ¿Por qué hay tanta música de tensión? Si todavía no pasó nada. Vale, la emoción, recién por un minuto. No por un minuto de video y ya, ya me emocionan la música. ¿Qué no sé? Y habíamos quedado acá, por acá. Así que nada, después de meter excusas de que soy malo, vamos a ver... Of course, por acá no se puede. Lado D. Se corría con un control. ¿Todo bien? ¡Ay, la cuches de su madre! Pará, no pasó un minuto y ya me asustaste. Pedazo de forro. Mirá que lo hubié sentado y no creo que me voy a hacer el mismo susto que me hicieron hace un par de episodios. Che, pero te caíste de un piso. No. Re débil. Este no iba a gimnasia. Bueno, igual. Yo tengo que pasar por acá, ¿no? Me va a agarrar seguro este. O sea, ¿quién... ¿Quién pasaría de espaldas con alguien atrás? Para saltar de una con el se mueve otra hacia adelante y puse espacio. Pará. Gracias, pa. Witness. Observa. Él no mató a sus enemigos. ¿Está bien, pa? Uh, está medio traumatido. Traumado, pero qué cago que he hecho, hijo de puta. Por Dios. El cago que se echó, magistral. Por acá se debe que ir. Por arriba. No sé. Por acá no creo. No, por acá no. Esto es por arriba. Vamos a avanzar un poco más rápido. Estoy siendo bastante lento. ¿Guardando? ¿Por qué guardando? Este me va a pegar. ¡Ey! ¡Lo sabía! ¡Qué buena! ¡Ay! Pero, muchachos. Y sí, era obvio que iba a pasar. ¿Pilas? Hola. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Permiso. ¿Verdad? ¿Verdad de vuelta? Por ahí hay que ir. A ver si hay algo por acá. No. No. Ok. Sí, la sangre. Habíamos visto antes. Así que... Uy, me pegó. Es que acaba de pasar algo. Bueno, entre la sangre y la oscuridad, por lo menos prefiero la sangre es que se ve. Estoy yendo muy bien, ¿no? Uh. Wayrider. Sí. Hablan mucho de este tipo. Creo que es un fantasma. Hola. Había otro camino. ¿No? 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 Pero no se oía nada, además. Creo que no hay vuelta atrás. En gráficos... Vamos a poner un toque. Medio. Peca. Bueno, si era un pequeño corte, toqué un toque en los gráficos. ¿Encuentra la forma de salir de las alcantarillas? Ah, qué bien. Me encanta como siempre todo es encontrar una salida. Me pregunto con quién nos vamos a encontrar en los alcantarillas. Ok. ¿Por qué mi jugador se marea? Bueno. Como para no marearse en esta circunstancia, amigo. Yo ya me hubiese cagado. Librito. ¿Cómo era para ver esto? T, G, H, C, Z, X, Notas. Bueno, no me importa. Yo no me acuerdo. A nadie le importa la nota. ¿Querés la nota? Buscála en Google. Ejí. Esto da mucho miedo. No se puede ir ahí. Ok. Vamos por acá. Tres caminos. Ah, qué bien. Bueno, por ahí hay que ir seguro. Es medio laberinto esto. Estamos quedando sin pila. Vamos a cambiarla antes de entrar. Estoy medio cagado, la verdad. Como que... Ese guardando ya no me gusta nada. Gira dos válvulas para descargar el agua. Bueno, mejor que sean dos y no tres. Y acá, ¿qué onda? Jodeme. Jodeme que es el... No, no. Es el gordo de central. Ese... Che, pará, pibes. ¿Todavía no? No. Hola. Ay, la puta madre. Ya tengo que renear con este chabón. Eso fue rápido. Y seguramente la otra esté ahí, por donde fue él. Se escucha. Está ahí. No sé si lo escucho. Entonces, yo tengo el volumen alto acá. Por eso me asusto más también, para que sepan. Por favor. Amigo, es sábado. Bueno, no sé qué día para usted. Es sábado. Hoy se sale despierta. No. No, por favor. No. No. Acá no hay nadie. Acá no hay nadie. Acá no hay nadie. No hay nadie. No. No. No hay nadie. Fuera. Fuera. Para casa. Hacé la dieta, dro. Ayuno, gimnasio, todo lo que quieras. Pero fuera de aquí. Se va. Perdón, se me agacho. Es para ahora. Allá me quedo. Míralo, míralo. Al feo. Bien. Ahora necesito. Bien. Bueno, en realidad no me conviene que se vaya allá. Pero. No me anda el shift. Un segundo. Silencio el juego. Ahí está. Ahora sí. Porque si vas agachado, creo que se van a un par de segundos más. Bueno, la segunda válvula está por allá, seguro. Así que lo que tenemos que hacer ahora es correr como un puto. Y observar de fondo. Lentamente. Hasta que pase al otro lado. Si yo corté el video. Si esto se ve, pues. Me pasó en un video que corté y se veía. Esto no se debería estar viendo. Estoy esperando que pase para el otro lado. Bien de camón. Tengo todo el día para esperar, gordo. Todo el día te voy a esperar. Ahora, ya está. Ahora. Gracias. Ah, no se cortó. Bueno, mejor. Bueno, mejor no. Pero bueno, pudimos comprobar por lo menos dos cosas. Primero, que el botón de pausa no me anda. Y segundo, que... Ah, mira, justamente me iba a decir que no. Que te tenías que acercar para que el gordo vaya para el otro lado. Vamos a darle un par de segundos. Y corremos como un puto. No importa. Vamos. Izquierdo, derecho. Bien, perfecto. Ah, que lindo. Bueno. Tengo que volver ahora. Ja, ja. Que mal, está el gordo esperando con unas ganas. Lo único que pido es que no esté cerca. O sea, que esté cerca, pero no al lado cuando salga. ¿Me sirve? Acá me puedo meter. Qué linda pierna, gordo. Vos haces pierna en el gimnasio, ¿no? A ver si saco la cabeza o me ve. Hola. Qué ángulo. Puto. Che, pero está medio ciego el gordo. Le gano el hambre. ¿Me mando? ¿Le corro? Ya fue. Se vive solo una vez. ¡A la mierda! ¡Era jodada, gordo! ¡Ahí, no! Bueno. Me quise hacer el canchero y no me salió. Lo único que pido es que por favor no te hagas saldo de las dos hálvulas de vuelta. ¿Esa es la escalera para acceder a la intersección? Ah, ni tan mal. Me mandó acá como diciendo... Ya está. No lo... Bien. Bueno. Está. Mejor. Bueno. Ahí comprobamos que eso no se puede hacer. Canchirear el gordo no va a dar porque te mata una. Quería saltar la caja y... Che, pero... ¿Estas escaleras me llevan hasta el inframundo? ¿Qué onda? Bajo. Bajo. Izquierda. No hay nada. Creo que me gustaba más arriba con el gordo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, acá no se puede. Izquierda tampoco. Derecha. Te la diste en la pera vos. Acaba de hablar que para mí es sábado y decidí no salir de joda para grabar Outlast. Si eso estaba destinado a asustarme, no lo lograste. Necesitás más que humo para asustarme. Y... Bueno. Qué bien. Para mi suerte. Sub. ¿Todo bien, pa? No sé. Te voy ahí chumeando un poco. Tranqui. Bueno. Para mí no me va a pegar una cachetada el segundo que llegamos arriba. Lo puedo escuchar. Creo que el fantasma... ¡Ay! Me perdí la misión. Un segundo. ¿Cuál era la misión? Bueno. Me importa. Como que guardando. Bueno. Bueno. Mientras más rápido se pase mejor, ¿no? ¿Qué? ¿Qué peor es eso? No tienes que ser miedo de eso. Puedo decirle lo mismo. Pero todavía no sabes si es real. Este doctor está muerto de la muerte. El doctor Verge. Se murió antes de empezar a trabajar aquí. ¿Qué tipo de experimentos hace que un doctor muerto performe en pacientes mal? Esa es la pregunta. Ah, bueno, pensé que se podía ir por acá. Evidentemente no. Por acá. Uff, amigo. A vos no te vendría mal asexia, el... ¿Cómo se llama el otro? El manicure... No sé cuánto. Pero asexia definitivamente te puede ayudar, amigo. Te lo recomiendo. ¿Una crema cualquier...? No, no, no. No bajé la escalera de... Bueno. Mmm... ¿Un río de sangre? ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué desgraciado! ¿Cómo me va a tirar un cuerpo por ahí? ¿Por acá? No sé, qué sé yo. Hay como 20 caminos en este video, ¿no? En este episodio especialmente es como que hay... No sé, no me gusta este lugar. Me quiero ir. Entre las alcantarillas y estar arriba, que están todos locos. No sé a dónde me gusta más. HD la cámara, ¿no? Faltaría. Meterse un manicomio a grabar todo y no llevar una cámara HD. Sería muy rata. Outlast argentino. ¿Derecho o izquierda? Izquierda no. Aguante la derecha, pa. Aguante mi ley. Bueno, evidentemente era por la izquierda. Si como antes hace rato no hubo una pila. Estamos viendo pila, pero... Y en esta, ¿qué hay? ¡Ay! ¡Otra vez vos! ¡Sí, sí, sí! Vos sos el mismo que me asustó en el otro video. El video pasado, creo. Disgraciado. Ah, fuera. Tomá, quedate en la oscuridad por kill. A ver cómo vamos de tiempo a todo esto.